¡Hola chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo formar una pareja de periquitos ya sea de una forma natural o de una forma artificial. Sobre todo vamos a hablar de la forma artificial porque al final la forma natural es muy sencilla tú tienes simplemente una voladera de periquitos, pones aquí machos y hembras y ellos se van a ir emparejando de forma natural. Os voy a enseñar algunos, en este caso cruces, que se han hecho aquí de forma completamente natural. Por ejemplo, tenemos por aquí, vamos a ver si podemos enseñarlo, a torcas. Entonces, este machito de aquí en medio es un machito que de forma completamente natural se emparejó con Blue, que es la hembra que está ahí al fondo, la azul cara amarilla. Sé que ahora mismo no están juntos, pero bueno, a veces las parejas se separan, no están tampoco 24-7 juntos. Pero esta es una de las parejas que, bueno, pues están aquí bastante unidas, una pareja que de forma natural se unieron y la verdad es que son una pareja preciosa. Otra parejita que se unió de forma natural, en este caso, fue esta hembra violeta, que por cierto, sí, sé que tiene postura de poner huevos, las alas bajas, el bulto en el lomo. Bueno, esperemos que no pongan huevos y no me encuentren ninguna sorpresa en el aviario, porque ahora mismo ya sabéis que no estoy criando, estoy en una época de no criar, pero bueno, veremos a ver. Pues esta hembra se emparejó con el macho que tenemos ahí atrás, con ese precioso violeta cara dorada. A la vez, el violeta cara dorada se emparejó también con esta hembra que tenemos aquí, con esta hembra albina. Y me vais a decir, Pedro, ¿cómo que se emparejó con la hembra albina? Efectivamente, chicos, se emparejó con la hembra albina. Bueno, pues cosas que pasan. A veces hay machos que están con dos hembras, hay hembras que están con dos machos. Son cosas que pueden ocurrir en el mundo de los periquitos y al final, pues bueno, ¿quién soy yo para juzgarlo? Mientras ellos sean felices y no haya peleas, yo estoy más que contento. Pero no solo son estas parejas que se han emparejado de forma natural. Hay muchas más, ¿no? O sea, podría estar poniendo ejemplos todo el rato. Una pareja que se formó de forma natural fue el buen Jackie, que lo tenemos por aquí. Ese macho que es precioso. Pero, pues él se emparejó de forma natural desde el primer momento con Perla, esa hembra violeta que tenemos por ahí atrás. Lo que pasa es que Perla decidió abandonar hace relativamente poco a Jackie y ahora mismo Perla está con este macho de aquí, con Fercho. Así que ya veis que incluso dentro de los propios periquitos hay momentos de infidelidad y de cambio de parejas. Pero bueno, para el caso, esto es cómo hacer una pareja de forma natural. Pero a veces no es lo que nosotros queremos, ¿no? Porque, por ejemplo, esa hembra albina que os he enseñado antes, pues ahora mismo está emparejada con un Perlado violeta caro de alada. Y quizás no es el combo que a mí me interesa. A lo mejor esa hembra albina me interesa emparejarlo, por ejemplo, con un macho canela. O me interesa emparejarlo, no sé, por ejemplo, con un pío. O con un común. O con otro tipo de macho, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que vosotros en vuestro aviario tenéis dos texas y queréis reproducir ese macho texas con la hembra texas. Porque al final es una opción de sacar todos los pollitos texas, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces ponéis la pareja en la voladera y esa pareja no se forma. Sino que la hembra texas, como ha sido mi caso, que es la hembrita que tengo yo aquí, por eso os estoy poniendo este ejemplo. Esta hembra, que es una texas opalina preciosa, yo la intenté emparejar de forma artificial con un macho que, bueno, finalmente no funcionó muy bien la cosa. El macho es este de aquí. Es verdad que tuvieron seis pollitos, o sea, una anidada muy buena. Pero en cuanto yo los puse aquí en la voladera, esta hembra de aquí, la texas, en este caso Pío, decidió abandonar a su macho y estar con un nuevo macho. En este caso esa hembra ahora mismo está con este periquito de aquí. ¿Vale? O sea que al final hubo un cambio ahí de parejas. Y ahora esa hembra ya no hace ni caso del otro macho texas. Así que seguramente si yo ahora los pusiese a criar, no querrían criar juntos porque la hembra se ha emparejado con otro macho. ¿Qué es lo que haría yo en esta situación, no? Ya los tengo en la voladera, ya se han emparejado con otras parejas. Bueno, para mí el mejor método, y es el que os voy a explicar en el vídeo de hoy, podemos hacer muchas cosas. Yo he conocido gente que lo que hacen es tener una voladera, o sea, imaginaos una como esta o más grande o más pequeña, como querráis, pues tienen una zona donde tienen todas las hembras y una zona donde tienen todos los machos. De esa manera, pues bueno, machos a un lado, hembras a otro, no se pueden formar parejas de forma artificial. Y cuando tú pones la pareja en la jaula, ellos de forma natural ya se emparejan. ¿Qué pasa? Que a mí ese método no me termina de convencer, por lo menos a día de hoy. En un futuro lo quiero probar, pero ahora mismo lo que yo tengo es una voladera con todos juntos. Ahora mismo no tengo el espacio como para tener dos voladeras, una de machos y otra de hembras. Creo que puede ser un buen método. Si vosotros tenéis el espacio y el dinero suficiente de poder adquirir dos voladeras, creo que es muy buen método tenerlo por separado. Pero también pienso que la manera que os voy a explicar yo ahora es una manera muy buena. Lo que deberemos de hacer es agarrar a la pareja y los vamos a poner en una jaula solos. Pero en una jaula en la que no vean otros periquitos, ¿ok? O sea que si tenemos una jaula, pues tengamos divisiones para que no puedan ver a los de la jaula de al lado. ¿Eso por qué? Para que ese macho y esa hembra solo se puedan ver entre sí. Lo que vamos a conseguir de esta manera es que el macho se centre en cortejar a esa hembra y la hembra se deje cortejar por ese macho. Esto no funciona en el 100% de los casos. Yo he tenido parejas que, como digo, he emparejado de forma artificial, como los que os he enseñado justo antes, la hembrita Texas Pio con ese macho Texas. La cosa funcionó bien, me acabaron sacando seis pollitos. Probablemente si yo repitiese este método ahora otra vez con ellos, pues podría sacar otra nidada muy buena. Entonces, una vez que los hemos juntado, no os hablo de poner nido, os hablo de tenerlos en una jaula solos, solamente ellos dos, pero que puedan escuchar los demás periquitos. Por ejemplo, los podríamos poner en una jaulita aquí, pero con una división de plástico o algo para que no puedan ver a los de la voladera. Pero sí que los puedan escuchar. Porque el macho va a escuchar otros cortejos en la voladera, otros cortejos en otras jaulas. Y la mentalidad del macho va a ser estoy escuchando machos hacer cortejo. Yo quiero cortejar una hembra, no quiero ser el que se quede sin hembra. Entonces, lo que va a ocurrir es que ese macho se va a desesperar por encontrar una hembra. Como en la jaula solo va a estar esa hembra, pues él va a empezar a cortejarla. Cortejo, cortejo, cortejo. Y la va a cortejar a tope. Una vez que esto ocurra, hay dos opciones. Que la hembra escuche otros cortejos y esté pendiente de los cortejos de los otros machos. Pero como esos machos no van a poder venir a cortejarla, pues ella al final se va a dejar cortejar por su macho. Y la opción número dos, que sería la mejor, la hembra va a escuchar otras hembras siendo cortejadas por sus machos y ella va a decir, uh, están todas las hembras ya pillando macho. No quiero ser yo la que se quede sin macho. Y ahí se van a emparejar. Yo recomiendo hacer este proceso de, los ponemos en una jaula, que estén solos, sin nido, ¿vale? Simplemente comedero, bebedero, que estén ahí. Tener varios palos, ¿no? También hay otro método que yo conozco. Este método a mí no me gusta, porque siento que es un poco de, ah, obligarlos demasiado, ¿no? Siento que es demasiado malo. Que el método es, en la jaula, poner un solo palo. Imaginaros que yo, por ejemplo, aquí en la voladera, en vez de tener todos los periquitos, tengo solo dos periquitos, que serían ese y ese, y tengo solo un palo. Pues claro, ellos van a tener que estar en el mismo palo. Normalmente los periquitos, cuando están en el mismo palo, es porque se sienten de la misma colonia, se sienten amigos, se sienten pareja. Si nosotros tenemos varios palos, seguramente el macho esté en un palo, la hembra esté en otro, y eso al final, pues, nos va a hacer que ellos no quieran estar juntos, ¿no? Pero claro, si tienes un solo palo, pues al final los estás obligando a estar juntos. Uno que esté donde quiera. Y con esas dos semanas de tiempo suele ser normal. Si a las dos semanas notáis que el macho no corteja, que la hembra no recibe bien el cortejo, y que la pareja no termina de funcionar, mejor agarráis y cambiáis de pareja. ¿Por qué? Porque esto no funciona siempre, os lo he dicho. Esto no es un método del 100%. A veces falla. Entonces, yo recomendaría eso, estar dos semanas. Si a las dos semanas la cosa está funcionando bien, la cosa está cuajando bien, lo que deberemos de hacer es poner el nido y ya empezar el proceso de cría, ¿vale? También es importante saber qué es el cortejo, ¿no? A ver si yo ahora, pues se da la casualidad, y os puedo grabar un poquito de cortejo, ¿no? Mira, justo tengo por aquí esos dos machos yo creo que se estaban cortejando. Entre machos vais a ver que es súper normal que ellos se cortejen. O sea, no es nada raro que entre machos pues haya cortejo, digamos. O sea, ellos están todo el día de aquí para allá cortejándose, cantando. Y al final, ¿cómo funciona? Pues básicamente vais a notar que el macho poco a poco se va acercando a la hembra, haciendo movimientos arriba y abajo con la cabeza. Los ojos del macho se van a poner en un punto blanco. O sea, se va a poner toda lo que es la pupila del ojo del macho de color blanco y eso va a significar que el macho está a punto ya de copular con la hembra. Y la hembra lo que vais a notar es que ella se va a dejar dar comer por el macho, se van a rascar entre sí, van a estar juntos en el mismo palo. Vamos, características que nos delatan que son pareja, ¿no? Por ejemplo, mirad, tenemos por aquí esta parejita, este a las grises opalino con la hembrita de atrás, que es una hembrita opalina. Pues esto es una pareja, ya veis, están los dos ahí juntitos en el palo. Ahora mismo no sé si están cortejando ni si están rascando, pero yo os puedo asegurar que son pareja en este caso. Luego también, pues mira, este macho ahora mismo pues está descansando, durmiendo una siesta, pero es pareja de esa hembra de ahí. Entonces hay ciertas parejas que podemos ver. Mira, yo creo que estos de aquí se van a poner a cortejar ahora, a ver si hay suerte. Y lo podemos ver un poquito, aunque sea. Tengo un YouTube show subido además justo de esta pareja de periquitos. El macho ahora está aprovechando ahí para autorrascarse a sí mismo, a ver si corteja un poco a la hembra y lo podemos ver un poco, chicos. ¿Veis? Mira, mira, mira. La hembra, que es la de la izquierda, está ahora mismo rascándole la cabecita. Eso es un claro ejemplo de una pareja que está formada. Dos periquitos que no sean muy amigos o que no sean pareja en este caso no van a hacer eso, ¿vale? Esto solamente lo hacen periquitos que tienen una confianza entre sí. Mirad, mirad, mirad. Aquí tenemos otra pareja que justo os he dicho antes que este macho tiene algo muy curioso, el padre de Minguito, ¿vale? El macho es el que está a la izquierda, la hembra es la de la derecha. Bueno, pues este macho os dije que estaba emparejado con esta hembra, la Texas Pio. Y eso es completamente cierto, están emparejados, pero este macho es un Casanova y está con varias hembras a la vez. Ya os he dicho que es probable que algunos machos estén con varias hembras, pero ya veis aquí como están pues acariciándose, ¿veis? Se dan besos. Pues al final es el proceso del cortejo, chicos. Así que esto, vamos, sería un poco lo que tenemos que buscar en una pareja, ¿no? Al final, si tenemos suerte y los ponemos en la misma voladera y se emparejan solos, eso sería lo mejor, porque ahí ya tenemos una pareja que se ha emparejado, podemos agarrarlos, ponerlos en la jaula, nido directamente y estamos ahorrando tiempo y dolores de cabeza, ¿no? Porque al final es la pareja. Bueno, este método yo diría que funcionan el 80% de los casos. El que os he explicado, casi siempre funciona, pero siempre hay alguna pareja que te falla. O sea, si tú pones 10 parejas, una o dos van a fallar siempre, pero es lo que toca. Al final, yo lo he explicado en mil vídeos, el hecho de tú tener a tus periquitos aquí e intentar criar con ellos no es sencillo, pero nada en esta vida es sencillo, chicos. Así que si de verdad vosotros queréis ser criadores de periquitos, tenéis que tener mucha, pero que mucha paciencia y sobre todo saber que podéis fallar, que os podéis equivocar, que podéis no llegar a criar. Así que tened calma, paciencia y sobre todo mucha suerte a la hora de formar esas parejitas. Y ahora, chicos, sí que sí. Y sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.